¡Carolina! ¡Carolina! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi profesora siempre activa y esperándome puntual. ¿Estás helada? Tengo demasiado frío. Vamos a acomodarnos. ¿Quieres ayudarnos a solucionar bien? Entrada de calor. Perfecto. Vamos a hacer una clase de entrada de calor aeróbica. Vamos a hacer unos pasos fáciles. ¿En cuartos? ¿Qué tal vez está el frío? Siete minutos. Siete minutos. Vamos a acomodarnos. Vamos a comenzar acá del abrigo. Muy bien. ¡Claro! Ya, estoy lista. Vamos a entrar en calor. Vamos a acomodarnos. Piernas separadas. Vamos a tirar los brazos y a llevar talones hacia atrás. Me dijiste que esto es una clase aeróbica. ¿En qué consiste la aeróbica? Bien. Un movimiento simple que se pueden armar con las tías también, uniendo diferentes ejercicios. Por ejemplo, rodillas arriba. Brazos arriba. En los 90 estuvo muy de moda la aeróbica. Después, con nuestras técnicas nuevas, como que desapareció, nos fue tan furor. Hay muchas actividades nuevas ahora. ¡Claro! ¡Uff! ¡Listo! Te cuento que ya se requietó el frío. Perfecto. La entrada en calor funciona pero perfecto. ¿Estamos listas para trabajar? ¡Lista! Hola. Buenísimo. Mira, en la clase anterior me dijiste que hoy me iban a sorprender. Sí. En la clase anterior me iban a pensar cuál es esa clase que me tiene Carolina y ya se llegó el día. ¡Adelántame! ¿Qué sería para la clase anterior? Tenemos pelotas. Tenemos muchas pelotas para todos los gustos. Hoy tenemos una clase especial de pelotas. ¡Genial! Me parece que vamos a hacer una clase muy divertida. ¡Divertísima! Vamos a la obra. ¡Ven y haces! Muy bien Barbie. ¿Cuál te gusta más? Esta porque parece una pelota de más. Esta es 3 kilos y es el tamaño justo. De este lado cuéntame, ¿qué parte del cuerpo vamos a necesitar con esta pelota? Bien. Vamos a hacer un efecto que se llama subidas al cajón o subidas al barco o subidas al escalón. Ah, y al mismo tiempo vamos a trajar los hombros. Buenísimo. Voy a dar un paso, voy a subir la pelota a la altura del pecho y voy a volver. ¡Perfecto! Descanso. Primer ejercicio terminado. Mirá que linda. ¡Preciosa! Que vamos a trabajar con esta súper pelota. Me cortan la colchoneta. Ok. Vamos a hacer un trabajo que se llama puente de hombros. Se hacen pilates. Trabajo mucho la movilidad de la espalda, los hipotidiales, un poquito los gemelos. Ok. Es muy placentero para la columna. Entonces vamos a dar cuenta. Bueno. Voy a dar los pies paralelos antes de cadera. Ahí. Voy a mantener firme la pelota. Ok. Los brazos a los costados. Y lo que voy a hacer es levantar primero la cola y despacito ir despegando la columna hasta arriba, hasta el final. Bueno, Karen, seguimos en la onda de las pelotas que me está encantando la clase. Ideal. Y cuéntame, ¿qué parte del cuerpo vamos a ejercer? Las piernas. ¿Y cómo con la pelota? Mirá Barbie. Pelota a la pared. Piernas separadas un poco más del ancho de cadera. Me tiro sobre la pelota. Me siento. Llevo los brazos al frente. Me levanto. Pedrisa adelante. Sentadilla. Relijas hacia afuera. Una vez más. Excelente. ¡Listo! Muy bien. Seguimos. Tenemos la llapa Barbie. Vamos a trabajar con los pies paralelos. Te muestro la combinación. Brazos al frente. Hago una estocada. Giro los brazos. Ok. Vuelvo atrás. Sí. Perfecto. Pelota al piso. Me siento. Ok. Vuelvo al medio. Estocada otra vez. Siempre la misma pierna. No. 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 No.